Para el próximo capítulo de Reto 4 elementos veremos el duelo de capitanes, en el cual los participantes van a tener la ayuda de otros dos compañeros. Pero por supuesto todo el peso recae en los capitanes y esta prueba requiere precisión y mucho equilibrio. Como por ejemplo alzar el cubo desde el fondo hacia adelante con la ayuda de sus compañeros, hasta descender ese cubo en una plataforma. Pero es mucho más complicada la prueba porque tienen que hacerlo de cabeza y dejar caer los cubos. Veremos que los ayudantes alzan las manos para ir voluntariamente a este reto. Vemos que Landa quiere enfrentarse a Nicola y también se verán varios enfrentamientos para el equipo UX. La verdad es que este sexto ciclo viene con toda. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.